Hablo en el 4 En el 4 Y en el 4 tambien que se esta En el 4 Estimalo No vi, no vi, no vi No vi, no vi, no vi Espera como foca Niño que lo voy a hacer No, no, no Ya estamos en la cabeza Niño no te preocupes Esto va a ser lo mejor que voy a hacer locura Oh no, no, no Nasc las que se desang Ya no, no, no Clicca No, no No, no No. No No Ay, ay, como mi muñeca autista, ay, espérate, espérate, eh, eh, ah, con razón, vente, vente con tu hija de puta, ay, yo me quemo aquí, cabrón, no sé, ah, si yo tenía el Tiger Priority en Strangers, con razón a mí no, no me quería apuntar para donde tía a veces, yale, yo lo tengo en Attackers, ok, ok, everyone, everyone, muy bien, perfecto, con razón no te doy ni para el carajo, ah, yala, first person, yeah, anda para el carajo, vea así, te voy a estar mal, ahora te maté un tiro, ahora te maté un tiro, ahora lo hago como mierda, Yala del maldito, no te doy, viene, puño, puñeta, a fuego, corre, brinculo, ja No, 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 no sé lo que estás haciendo y no Estoy alumbrando Pues de cristo te repente El Diablo dijo que no jajaja Es el diablo marihuanero Es el diablo marihuanero, ese soy yo Ay Scriptures ay dios mio me giro pueden arrancarlo con mund intentions para el carajo ay 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 bravo muñeco esta zumbando puño ahi al carete vete brother vete zumba 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 vete zumba 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 bro ay 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 ahhh las muñetas tienen muñetas hai ay no nose hay hambre recuerdas que eres negro Mohama Ali mohama Ali mohama Ali no entendiste el chiste mohammel ali ahora si, ahora si, ahora si zumba, 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 zumba pero lo tiraron viendo por otro zumba, una patada una jodida un puño cara puñeta には yo estoy seguro de que te van a atropellar no me van a atropellar bro menos ha hecho con la suerte que yo cargo en GTA no me pasa ya zumba E' Zumba ya diablo mi cabrón ¡Aaah! ¡Pero a ti, para! ¡Pero no es pre-pero a ti! ¡Cuchillo! ¡Cabrón! Si me daba otro macanazo me ibas a joder. Es más, lo voy a hacer a lo clave así, espérate. ¿Dónde está? ¡Estoy aquí, brother! ¡Estoy con el camión! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Ven a la puñeta! ¡Párate! ¡Ven a la puñeta! ¡Párate! ¡Y así me voy! ¡Un niño el comeback! ¡Naaa! ¡No, bro! ¡Cata ahí, cata ahí, cata ahí, cata ahí! ¡Ahora voy, ahora voy! ¡Ahora la puñeta de la motora no la podían poner más lejos! ¡Hacho! ¡Terminé disparándole en las bolas! ¡Oh, shit! ¡Ven a nitro! ¡Lo único es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, puñeta! ¡Corre, corre! ¡Ven a ver este cabrón enredado! ¡Ven a ver! ¡Ya, diablo! Si me muero, cójela. O sea, siento lo que se siente estar útido. ¡Ven a ver esta motora! ¡Ay! ¡Pero guiar en primera persona no es muy recomendable! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Luku, tú lo que me hiciste fue que me tocaste! ¡Sí! ¡Porque esto tiene unas bozos! ¡Ah! ¡Ah, verdad! ¡Malos spikes ya la madre! ¡Fuere, puñeta! ¡Ya no! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué! ¡Pállate! ¡Aaah! ¡Fuere! ¡Pállate! ¡Epa atrás! ¡Ay! ¡Ven a ver! ¡Pállate! ¡Eeeeh! ¡Puñeta! ¡Sacate, cabrón! ¡Cállate por el piso! ¡Hirris! 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 ¡Y! ¡Hirris! 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 jajajajajaja down break jajajajajajajajaj pendi cel dos chuca down break down break yo te damos ahora ay 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 matate matate corre ¡Uy! ¡Uy! ¡Un chuchu! ¡Un chuchu! ¡Noooo! ¡Vale el chuchu! Anda puñeta, ¿no? Si me querías poner en la puñeta. ¡Ah! 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 Tengo que llegar primero que yo andre. ¡Ah! 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 Sí, soy negro. Anda. ¡Vamos a robar mi motora! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Cadete ahí! ¡Cadete ahí! ¡Cadete! ¡Carriu! ¡Recueron en la puñeta! ¡Esto lo que quedaría! ¡Mi! 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 ¡Motles! Ok, vamos a comprar el oh el pin diesel, algo más? Eh, me dicen torretto, win diesel, go rider, polwarkel híbrido. Ay, 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 ay. ¿Cómo lo sabes, brother? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¡Ahhhh! ¡Puñeta que voy a tenerla! Yo voy a, fuera vacilón. Yo no voy a tener esto pa mañana. Hey, a- mucha vada, hablando de no tenerla en estómago en los doritos. ¿Todo lo maté? ¿No? ¡Sí, guó aquí? ¡Ahh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, no, no, no! ¡Estamos aquí fugenando, está ahí! Yo creo que hay que ir fuerte de eso. es cuando un retarded man killed